acabo de adoptar un cachorro y no para de llorar el vecino arriba no para de quejarse y yo no sé qué hacer me temo que esta noche vamos a pasar la nochecita del loro hola soy manuel de canal service barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo hoy voy a darte tres tips de vital importancia para que puedas afrontar con éxito los primeros días con tu cachorro suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil rápida y efectiva si tienes un cachorro descárgate de mi book para cachorros y si tienes un perro joven o adulto echa un vistazo al resto de mis ebooks en mi página web arriba en las tarjetas y abajo en la descripción dejo acceso a mi página web y a mis redes sociales para que puedas conocer mi día a día vamos con el vídeo tip número uno antes de que tu cachorro llegue a casa tienes que haber preparado un ambiente enriquecido con juguetes y una cama donde se sienta cómodo es importante que desde el primer día tenga un espacio propio para permanecer mientras no pueda supervisarlo es posible que la primera noche tu perro muestre cierta ansiedad o angustia porque posiblemente lo acaban de separar de su madre sus hermanos si este es tu caso puedes dejarlo dormir cerca tuyo pero progresivamente te recomiendo que vayas separando su cama hasta llegar a que pueda dormir en su zona habitual de descanso tip número 2 acondiciona tu casa para que no pueda morder o tener acceso a cosas tóxicas o peligrosas como cables eléctricos o productos de limpieza tampoco puede tener acceso a cosas que para ti sean de valor por otro lado vas a tener que darle acceso a juguetes y a cosas específicas para que él muerda vamos ahora a visitar la tienda de mis amigos jose y mari para ver qué juguetes tienen en ella y cuáles son sus utilidades al hola le encanta venir a la tienda porque siempre pilla cacho pues bueno vamos a ver primero los juguetes que activan el instinto de presa y el instinto de caza básicamente son estos las pelotas todo lo que sea darle movimiento el perro lo que interpreta es una presa que se está moviendo activa su instinto de querer cazarla vale después tenemos juguetes que activan más el instinto de presa oa través de instinto de presa el perro quiere morder y mantener la mordida lo que está mordiendo en la boca entonces este tipo de juguetes de presa caza presa pues bueno activan bastante al perro digamos que generan picos de adrenalina así que excitan bastante al perro serían juguetes para exterior utilizarlos para confirmar un ejercicio un sentado se sienta le tiras la pelota o hace un tumbado aparece el churrito se lo se lo luchas un poco para lola por ejemplo pues a ella le gusta mucho el tema de la caza de perseguir pelotas y traerlas cobrarlas porque ella es una labradora y bueno pues su función es traer traer el cobro al cazador vale luego también hay esta pistola que no lo había visto que esto bueno pues se carga pones la pelota que hay aquí dentro y dispara no veas esto pues luego tenemos los juguetes interactivos que son ideales para jugar dentro de casa estimulan al perro a nivel mental vale entonces le ayudan a estar relajado fíjate ahí el típico este que bueno es como un juguete de goma bastante dura está hueco por dentro entonces pues lo llenas con comida y el perro pues se entretiene a intentar sacar la comida esto lo recomendable es como hacer como una pasta se va a entretener mucho rato con esto luego hay el mismo pero además de estar hueco tiene una una asa que puedes utilizarlo para lucharlo un poquito después hay este formato también que aquí se engancha a comida aquí de alguna manera y bueno pues básicamente es lo mismo también ves lo llenas con comida tiene esto estas puntas que sirven para limpiar las encías los dientes después tendríamos este modelo que esto es bastante chulo lo llenas de comida por aquí le pones trocitos de comida lo cierras entonces el perro lo que hace es entretenerse a moverlo para que la comida vaya saliendo por aquí que se ve que esto se rellena por dentro con con agua y lo congelas entonces pues para verano el perro se está ahí entreteniendo con un juguete fresco entonces para cuando se tienen que quedar solos en casa pues va muy bien es el juguete que queremos que use dentro de casa y cuando lo está usando es muy bueno ir y reforzar al perro acariciarlo no hacer como hacemos siempre que reforzamos al perro cuando está haciendo algo mal vamos si lo reñimos y cuando está con su juguete bueno no le decimos nada cuando está con este tipo de juguetes dentro de casa reforzarlo esto es importante y luego tenemos una mezcla unos juguetes que son como una especie de mezcla entre los de presa y caza que hemos dicho y los interactivos vamos a verlos diría que bueno usarlos con moderación dependiendo de la respuesta que veas en tu perro por cierto déjame abajo en comentarios si te gustaría que hablase algún tipo de juguete en concreto en el próximo vídeo y también me gustaría saber qué juguetes estás usando con tu perro una rata fíjate esto un terrier pues bueno en casa le va a desarrollar muchísimo el instinto de caza el instinto de presa si lo mueves y tal así que bueno cuidado con estos juguetes también tener al perro entretenido por largo rato con una oreja de cerdo por ejemplo fantástico esto es ideal tener al perro rollendo por periodos de tiempo prolongados favorece la síntesis de endorfinas con lo cual el perro va a aliviar estrés y va a sentirse mucho mejor va a estar relajado pues tenemos el típico hueso este de jamón aquí están yo de cuando en cuando se lo daría mi perra sin problema ningún problema abordárselo luego astas de ciervo también para entretenerse y luego este tipo de hueso que es como ya más más sintético que bueno también pues tiene una función de roer de limpieza también dental tip número 3 monta un lavabo provisional y proporcionarle acceso con mucha frecuencia en el canal tienes varios vídeos que te explico cómo puedes hacerlo sobre todo durante las primeras noches sería conveniente que le proporciona ese acceso a su lavabo provisional cada tres o cuatro horas si haces esto en pocos días le vas a haber dado una base para que él decida por sí mismo ir a visitar su lavabo provisional cuando tenga ganas de miccionar o defecar arriba en las tarjetas te dejo acceso a un vídeo para que puedas llevar a cabo sin fallos este proceso tan importante pásate por mi página web para visitar mis ebooks te van a ayudar muchísimo a mejorar la experiencia de convivencia con tu perro y si te ha gustado el vídeo te agradeceré mucho que le des un like y lo compartas con tus amistades también me gustaría que me dejases abajo en comentarios de qué tema te gustaría que hablase en el próximo vídeo que dedique al apartado de cachorros nos vemos la semana que viene hasta pronto el próximo vídeo Gracias por ver el video.